Jehová Así se alaba Dios Con gozo y alegría Vamos mi hermana Cetia Alábale De todo corazón Cristo ¡Vive! ¡Vive! Cristo ¡Vive! Jehová es mi luz Él es mi fortaleza Jehová es mi luz Él es mi fortaleza Yo estaré confiado Al lado de mi Cristo Yo estaré confiado Al lado de mi Cristo Aunque vengan pruebas Aunque vengan luchas Aunque vengan pruebas Aunque vengan luchas El gozo de mi Cristo Es mi fortaleza El gozo de mi Cristo Es mi fortaleza Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Los muchachos se fatigan Y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Tendrán 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 Nuevas fuerzas ¡Aleluya! ¡A ver todos! Las palmas Arriba 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 Alabemos a Dios Con gozo Con gozo Con gozo Saltando Danzando Saltando para Cristo Y todos decimos Jehová es mi luz Él es mi fortaleza Jehová es mi luz Él es mi fortaleza Y estaré confiado Al lado de mi Cristo Y estaré confiado Al lado de mi Cristo Aunque vengan pruebas Aunque vengan luchas Aunque vengan pruebas Aunque vengan luchas El gozo de mi Cristo Es mi fortaleza El gozo de mi Cristo Es mi fortaleza Y muchas bendiciones Aunque vengan luchas Aunque vengan pruebas Aunque vengan pruebas Él es mi Dios Él es mi Dios O nosotre Oral iPhones El goz de mi Cristo Gracias por ver el video.